Bueno, y si usted está en Mora con el fisco, ponga mucha atención a la siguiente información, ya que se actualizó la tasa de interés por Mora. Veamos. El Ministerio de Hacienda informó que desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio, la tasa promedio de interés que se aplicará para el pago de impuestos en Mora será del 6.37% anual. Además, transcurridos 60 días de la fecha de vencimiento del pago de la obligación, se aplicará la tasa de interés del 10.37% anual. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo nº 720, publicado en el Diario Oficial nº 1, t. 322, de fecha 3 de enero de 1994.